El festival de la pata flambeada Los tres primeros puestos de elaboración de sándwich de pata flambeada Justamente para esto hay inscripciones abiertas ¿Cuáles son los requisitos que se solicitan? Sí, a partir del lunes ya van a estar abiertas las inscripciones Hasta el 26 de abril, acá en el Departamento de Turismo De lunes a viernes de 7 a 13 Y los requisitos son básicamente contar con el curso de manipulación de alimentos Que lo dicta el Departamento de Bromatología Y bueno, nada más Básicamente esos son los requisitos Para finalizar, recordar nuevamente a la ciudadanía de Palpalano ¿Qué día, horario y lugar en donde se va a realizar este evento? Bueno, el festival se va a estar realizando el día 12 de mayo De 17 a 21 horas En la Plaza de las Aguas Danzantes En el concurso no solamente van a competir Sino también que van a poder vender sus productos Así que bueno, esperamos que nos acompañen en este evento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!